Hola, hola, ¿cómo les va? Fernando Paloma, al lado de Mario Alberto, que es bienvenido a este encuentro amistoso. El partido que se viene a continuación es entre León y Flamengo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Así los regalitos lo van a recibir siempre. Wilmotx, también está muy bien. Tres altos. El segundo. Siempre con su talla, siempre oportunidad. Y esa pelota se va. Y sale para un tiro de esquina. Muratia. Ha llegado muy bien para despejármelo. ¡Epa! ¡Qué buena! Leopura. Se pierde. ¡Pum! ¡Peligro! ¡Impócil para el partido! Muratia. Y esta pelota que será fácil para la... Andrés Santos. Euron Andrés. Euron Andrés. Alvarado. Andrés Santos. El segundo. Enrique. Dos. Y los dos. El segundo. Tres al dos. Carlos Eduardo Amaral El Díaz Hernández El Díaz Hernández El Díaz Hernández Y el Trabagano Limparte Madrid Con las manos de la tiro Esa pelota se ha quedado en el medio campo Luis Montes Se acerca zona de ataque El Díaz Hernández Límite Madrid Y la esposa Límite Madrid Límite Madrid Amaral Llega el Corsi, puede ser una oportunidad Está campeando el centro Les acaba de dar el cómper ¿Podrán hacer algo? ¡Bueno John! Le mete manos a la pelota El Cone Peña Hay que estar más atentos en la próxima No hay que comer ansial, me encontraron adelantado El Cone Peña Carlos Eduardo Andrés Santos Intercepto en el equipo El resultado de estar bien parado Intercepta el balón León Moura León Moura Y devuelve la pelota Lo que quieren es un espacio Mario González Aquí puede haber una oportunidad Frente al arco Tocan, toc Tocan 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 Luis Montez. Esa pelota regresa. Este va adelantado. Ignacio Bajalets. Jose Juan Vázquez. ¡Empa! ¡Qué buena! Muratia. Puede ser una oportunidad. Sin problemas para el arquero. Solamente caminante llegó ese pelón. En estos momentos no hay que cometer errores, el arquero lo sabe. Vaya se lo está haciendo bien. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. AВОGILANDO. Od점ado dos. Tiene quarter. Pareciera que estos jugadores recuerdan. Llenan el gol. ¡Yos fue el gol! ¡G tehofka! ¡Yos fue! ¡GJIOT! el partido que recibe su primer gol estamos uno o si no José Juan Vázquez Luis Montes Churra, John estaba adelantado claro que sí, por eso era de juego los cambios que mantienen ajustes en la formación ahora el ano pase, va, pase viene, nadie los detiene Leo Mura Víctor Cáceres Luis Montes Viral de la pelota para arriba Leo Mura y de vuelta la pelota ahora el ano el jugador recibe apoyo Víctor Cáceres a 3 en 2 Jopo va tocando el balón Mura Gáceres y de vuelta sería el luna de vuelta no sé bien lo que está pasando pero esta defensa está hecho un desastre Luis Montes aquí puede haber una oportunidad eis de la boa ahí en la rancha ¡Felicidades! ¡Vaya a mover! ¡Docenero! ¡En el saludo! ¡Es el gol de Ponder! Quien evidencia Mario que el movimiento del técnico ha sido fenomenal estuvo muy atento a la trayectoria de la pelota tan impresionante y granizazo parece que el director va a poner la referente en esta última jugada ¡Felicidades! 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 Lorenzo Laquera desvía el balón Luis Montes Hernández José Juan Vázquez Se van acercando, miren la oportunidad clara Ha llegado a todos juntos para reventar esa pelota Carlos Eduardo Tenga rápido, bien A tres minutos Carlos Eduardo Ahí va, deja atrás Andrés Santos Corremos y sale el doctor Donalburgo A ver si logran sacar ventaja de este lateral Los cambios que permiten ajustes en la formación El doctor A un pasaje de fin de parejo encuentro para quien la victoria Leon Moura Intensión de peligro Hernández José Juan Vázquez No tiene gritos Siempre un pelicón A ver si hubiera notado que difícil sería recuperarse Cualquier oportunidad Y le va a pegar El gol que viene con la última parte de esta historia va a ser el triunfo Un gol que quedará marcado en su memoria Ese gol, ese que lo veamos luego Gran gol, ese significa nada mejor en el cielo ¡Adiós! 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 Bienέичего ¡Se va acercando notificadores! Entra en pie de una diferencia imperación aleja la pelota ¡Senderfeí partido! ¡Cualquier decisión de hoy en la plena es la ihracción de ser beardlos! cualquiera Concieron ¡Gracias!